Hola Miranita Platanera, bienvenidos a un nuevo video de Simba Chicos, el dia de hoy vamos a conocer la historia y el origen verdadero de D.O.R.S. Chicos, un juego de terror que se esta convirtiendo en tendencia Y esta siendo muy famoso chicos en Roblox Pero es un juego muy extraño que todavía tiene muchas cosas sin explicar Pero el dia de hoy te voy a traer la historia verdadera para que entiendas Todo lo que tiene que ver este juego D.O.R.S. de las puertas misteriosas chicos Así que es momento de que te pegues un pedazo de like Y te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones que suena Ok chicos, lo primero que tenemos que hacer para reaccionar es Irnos a casa chicos, entramos a nuestra casa Nos sentamos a nuestra PC Mega Contra KGamer chicos Y buscamos el origen de las puertas misteriosas de Roblox Y vamos a reaccionar en 3, 2, 1 Y bueno Miranita Platanera, lo primero que tenemos que hacer Ya saben que chicos es suscribirse al canal de GameTomb Que es el encargado de hacer estas animaciones increíbles Y activar la campanita para todas las notificaciones Lo segundo que vamos a hacer es pegarnos un pedazo de like Y lo tercero que vamos a hacer es reaccionar chicos Dice, the true story A ver, the true story of Roblox Door La verdadera historia de doors de Roblox Dios mio santo Dios mio santo, estoy nervioso chicos, estoy nervioso Ustedes como están, yo estoy nervioso Estoy que me hago Ok chicos, vamos a reaccionar Ok chicos, lo primero que vemos es a un personaje de Roblox corriendo Y vemos a un ojo Bueno, un ojo no Varios ojos Varios ojos Ok, ok, varios ojos que están viendo Están las puertas 044 chicos Dice, oh Dios, tengo que salir de aquí Ay Dios mio, hay ojos en todos lados chicos ¿Qué es esto? Ok, sale corriendo puerta 45 Hay muchos ojos, hay muchos ojos por todos lados Abre la puerta ¿Y qué va a pasar? Ok, está en un pasillo largo Dios mio, Dios mio Qué tenso esto chicos, qué tenso Vamos a ver Ok chicos, está corriendo Dice, ya, ya está listo, se acabó A ver No ¿Qué es esto chicos? ¿Quién es esa sombra? Dino, no sé ¿Qué es esto? Ay, va corriendo, va corriendo Puerta 48 chicos Abre la puerta ¿Y qué pasa chicos? A ver A ver, para los que no saben Les pongo en contexto Durs es un juego que se está volviendo de moda En Roblox chicos En donde tienes que abrir puertas Y todas las puertas tienen algo oscuro Dentro de ella chicos Y hay millones de puertas Y hay cosas que todavía no están descubiertas Pero aquí está la verdadera historia Ok, dice Extranjero 049 Sigue corriendo chicos Y lo sigue persiguiendo el chico La sombra del ojo Ok, perfecto Dios mío, una mano pelúa La mano pelúa Dios mío, santo Dice, por favor, por favor Ok, ¿qué es esto? Un ojo enorme chicos Los Illuminati Ok chicos, vamos a ver ¿Qué es esto chicos? No entiendo nada Ok, lo vi un ojo entero Dice, te digo Isaac Que este viaje es exactamente lo que necesitamos Escapar un fin de semana de los niños Perfecto Ay, pero que madre tan mala Eso es lo que quieren todas nuestras madres Escaparse un fin de semana de nosotros Qué malvadas Ok, dice Seguro cariño Me pregunto ¿Qué tipo de alojamiento tiene el hotel? Comprobaste si tiene piscina Oh, espero que tenga piscina Dice No creo que tenga una piscina No creo que una piscina sea tan divertida en este momento Querido tú Al menos podrías fingir que te diviertes en este viaje Si me estoy divirtiendo Solo me estoy concentrando en el camino Todo debería llegar al hotel en cualquier momento Ok, perfecto Van a llegar al hotel Ok, vean el hotel chicos El hotel no se ve nada mal Pero tampoco se ve nada bien Ok, chicos Están en el hotel ¿Y qué pasó? Estaba lloviendo afuera Un poco de llovía nunca lastimó a nadie Dice Se van a resfriar nada más Dice Tenemos un horario Tenemos el horario correcto del check-in Porque aquí no hay nadie, chicos Dice Puede que lleguemos un poco tarde Pero ¿Qué es esto, chicos? Un poco de nervios No, estamos más molestos A ver Ok, están como nerviosos Por entrar en este hotel Porque en el hotel no hay nadie, chicos Está un poco miserioso este hotel Ok, va a tocar la campanita Dice ¿Qué tipo de espectáculo están presentando aquí? Ok, toca aquí Perfecto Ok Y se prendió la luz de la llave solo O sea, como que ni siquiera Hay un recepcionista que te diga Bienvenido al hotel The Doors Eh ¿Hoy van a morir? No hay nadie, chicos Solo le prendieron la luz Y como que bueno Vaya a ser de su habitación ¡Fuera! No lo queremos ver Ok, dice Mira la llave Tal vez esto es autoservicio Dice Dice Ok No saben que van a recibir Al Doctor Estrella Dios mío Ok, la puerta es 001 Ay, Dios mío Santo De la nada salió este Cabece Cabece cubo Ok, perfecto Dice ¿Puedo ayudarlo, señor? Dice Lo siento No lo vi allí Reservamos una habitación Para el fin de semana Ah, sí Isaac E Irene Eh, dice Irene Iverson Son muchos ojos Sí, lo entendemos ¿Cómo que lo entendemos? Yo no entendí ¿Cómo alguien me va a decir Son muchos ojos? Eso yo no lo entiendo, chicos Vamos a ver Bien Le aseguro, señor y señora Iverson Que hemos preparado Una habitación encantadora Para usted Y si necesita algo No dude en preguntar A mi personal Y me aseguraré De cuidar que usted Este fin de semana Ok Él dice que ahí está su habitación Y que la han preparado Especialmente para ellos Para que disfruten El fin de semana Y se liberen de los niños Pero Que cualquier cosita Que le haga falta Que le digan a su personal Y él Eh, se va a asegurar De cuidarlos El fin de semana Ok, vamos a ver De acuerdo, gracias Por supuesto, señor Le da la llave 001 Ok De acuerdo Por supuesto Eh, su habitación Está justo ahí La 0001 Disfrute de su estadía Dice Muchas gracias Ah ¿Y tiene piscina en este lugar? Dice Dice Sí, sí Claro que sí Sí tiene Ustedes dos más tarde A ver Ustedes dos más tarde Una vez que el clima se calme Genial, gracias Le dice Pueden usarla Una vez que deje de llover Ok, perfecto Vamos a ver Va a entrar a la puerta 001 Ok, perfecto La chica se despide Muy amable Ok ¿Quién es este, chicos? ¿Este es Gru? ¿Este es Gru, chicos? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? A ver Dios mío Es como un glitch Es como un glitch Ok, ¿ahora qué dice? ¿Ahora qué dice esto? Dice Oh, esto es genial Mírenlo No es perfecto Dice Sí, perfecto Dios mío Pero ese hombre está infeliz ¿Qué le pasa? Oye ¿Podrías Podrías encontrarme Para traernos más toallas? Voy a tomar un baño Entonces Pensé que podríamos Dirigirte al bar del hotel Para tomar unas copas ¿De verdad? Ahora hay una idea Está bien Vuelvo enseguida Ok Él le dijo Yo voy a tomar un baño Si quieres tú ve al bar Y te tomas unas copillas Ok, chicos Vamos a ver Ok, la puerta 002 ¿Qué es esto? ¿Qué es? Y dice nada Ok, chicos Abre la puerta Dice Hola Dice Diseño extraño ¿Qué tipo de hotel? A ver No entiendo, chicos Le pusieron la puerta 002, chicos Dice que El diseño del hotel Está un poco extraño Sí, sí Eso lo sabemos Ok, abre la puerta Ok Hay un armario, chicos Pero hay ropita allí ¿Qué pasará allí? Ok ¿Qué consiguen? Un encendedor, chicos Ay Chicos, ¿escucharon eso? ¿Escucharon eso? Dice ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? Dios mío Escóndete ahí Escóndete Escóndete Dice ¿Qué es esa cosa? Ok Prende el encendedor Prende, prende ¿Qué es esto, chicos? Le dice Vete, 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 vete Ok ¿Qué es esto? No entiendo nada Dice No te preocupes Este viaje es justo Lo que necesitamos Sí Hemos tenido problemas Pero Esta es nuestra oportunidad De comenzar de nuevo Solo con los Solo con los niños Y su interminable Busca de trabajo Simplemente ha sido Estresante ¿Sabes? Ok Solo quiero que Isaac Me mire como Lo hizo cuando estábamos En la escuela de secundaria La otra vez Ok Prende las velas, chicos Ok Se va a bañar ¿Pero qué? ¿Te vas a rostizar, amiga? ¿Vas a freír pollo? ¿Vas a pelar pollo? Porque eso está hirviendo, amiga ¿Qué vas a hacer? ¿Una sopa? Ok, chicos Se pone una musiquita ahí Tranca eso Y se va a meter, chicos Dice De esto es lo que estoy hablando Me voy a hacer una sopa Me pregunto ¿Qué estará haciendo Isaac Con esas toallas? Ok ¿Qué es esto? Se apagaron las velas Dice Isaac Estoy aquí ¿Qué pasó? Cariño ¿Qué pasó? Le hicieron así A ver Le hicieron A ver ¿Quién es ese? ¿Qué es eso? ¿Es una araña? Uy, no, chicos Está muy feo Está muy feo esto Dice Esto no es real Ve a por la puerta 004 ¿Qué es esto? Va por la puerta 004 Nada de esto es real ¡Pellízqueme! ¡Pellízqueme! Estoy soñando En cualquier momento Dios mío santo, chicos ¿Qué es esto, chicos? Empieza a abrir De todo, chicos Empieza Ahí consiguió Como una herramienta, chicos Consiguió una herramienta Le ha saltado Una araña Dios mío santo Le pinchó una araña Se va a convertir en Spiderman ¡Spiderman! A ver Uy, no, chicos Puerta 50 Dios mío santo A ver Puerta 50 Está en una biblioteca ¿Pero qué está pasando, chicos? ¿Pero qué está pasando? A ver A ver, a ver, chicos Dice ¿Qué necesita el hotel con una gran biblioteca como esta? Como si eso fuera lo más ¡Dios mío! ¡Siren Hit! ¡Siren Hit! ¡Dios mío! ¡Siren Hit, chicos! Se parece un montón Dice No mucho Debes sentirte atraído por el sonido Tienes que encontrar la manera de salir de aquí Ok, chicos ¿Qué va a hacer? Ah No tiene ojos Tiene que hacer silencio, chicos Tiene que hacer silencio Ok, perfecto No puede hacer bulla, chicos ¿Qué es esto? ¿Un candado? Dice No tengo tiempo para esto Ok, abre con la herramienta, chicos ¡Se rompió! No No, chicos ¡No se lo va a comer! ¡No! ¡Por favor! ¿Y ahora? ¿Qué es esto, chicos? ¿Y qué? Bienvenido Mr. Iverson ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me están haciendo? Miren la piscina, chicos La piscina es negra Ok ¿De qué estás hablando? No me refiero a eso Esto es hotel No está bien Está lleno de monstruos Dice No, 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 no Esa no es la forma De hablar de mi personal Dice Nosotros, los monstruos También tenemos derechos Sentimientos ¡Ja, ja, ja! Eso está más allá De tu comprensión Me temo Que independientemente De lo que hiciste bien Por lo tanto Te mereces una recompensa ¿Qué quieres decir? O sea, que él lo hizo bien ¿Qué hizo, chicos? Él ni sabe Él ni sabe ¿Qué va a pasar ahora? Dice Con todo este camino Hasta la habitación 50 Es tu primera ¿Es tu primera qué? Es tu primera carrera Dice ¿Carrera? ¿Cómo así? ¿De qué estás hablando? Dice No se preocupen No se preocupen Ella está bien De hecho Está mejor que nunca Dios mío santo Está hablando de la chica Ok, vamos a ver ¡Irene! Está en la habitación 66 ¿Ese es Irene? Ok, deténganse Deténganse Vayan a suscribirse al canal Vayan a suscribirse al canal, chicos Ja, ja, ja Ok, chicos Vemos acá Que está viendo el video Dice Bien Ay, Dios mío Dice Irene, mírame 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 Dios mío Se va a caer en el petróleo Va a caer en el agua esta No, no, no Va a caer en el agua Dice Lúquenme, lúquenme Lúquenme Mírame, mírame, mírame Pero mírala, hombre Dios mío Se cayó Se cayó ¿Qué le pasó? A ver, cayó en esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Listo Eso es todo Señor Iverson Déjalo entrar Estaba buscando trabajo ¿No estabas bien? Ah, chicos Estaba buscando trabajo Es cierto Pero ahora Lo tienes Ahora tienes uno ¿Qué es esto? Chicos Lo ha convertido en un monstruo del hotel No puede ser No puede ser Lo convirtió en un monstruo del hotel ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! ¿Qué, chicos? Ese hotel Ese hotel Es peor que el de ¡Ese hotel es horrible! ¿Qué es esto? Ya no quiero ver más ojos En mi vida A ver, ¿no hay ojos por ahí? ¿No hay ojos? ¿No hay ojos? Ay, miren, miren, chicos Este gato tiene los ojos como eso Y bueno, miren, espero que te haya gustado este video Déjame saber en los comentarios ¿Cuál fue tu parte favorita de este video de reacción? Y si quieres más videos de reacciones como esta Es momento de que te pegas un like, chicos Y también me lo dejes en los comentarios Siga apoyando a este canal I love you forever Te amo, ranita Chaita, chaito Dijo monchito Chaita, chaita Chaita, chaita Chaita, chaita Chaita, chaita